Como siempre, como ya es costumbre, debes de comenzar evaluando el límite cuando x tiende a 2 en la función como tal. Esto te arrojaría lo siguiente, nos arrojaría un 2 al cubo, luego aquí menos 8, y en la parte de abajo nos incrustaría un 2, aquí vendríamos el 2 que tiende al cuadrado, luego vendría menos 3 por 2 y finalmente un menos 2. Haciendo esto aquí me da 2 al cubo te da 8, 8 menos 8 te quedaría 0. Haciendo esto aquí rápidamente, 2 al cuadrado te da 4, por 2 nos quedaría aquí 8, menos 3 por 2 me daría menos 6 y menos 2, dándome 8 menos 8, y esto nos daría la indefinida 0 sobre 0, por lo que entonces procedemos a hacerlo por factorización. Para proceder en la factorización date cuenta que el término de arriba es una diferencia de cubos, entonces hay que aplicar su factorización de diferencia de cubos. Abrimos dos paréntesis, ahí está, extraemos las raíces cúbicas de los dos términos, de x cúbica sería nada más x, del 8 sería 2. Hay que recordar que como acá es menos, entonces aquí ponemos menos y dentro de este paréntesis todo va a ser positivo. Ahora, este paréntesis recordemos que lo sacamos a partir del primero, es elevar el primero al cuadrado, ahí está, más, ahora multiplica los dos términos sin contar el signo, 2 por x te quedaría 2x y luego elevas el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado me quedaría más 4, recuerda que todo va positivo dentro de este paréntesis si este es negativo. Ahora ya tenemos la factorización del término de arriba y vamos a meter la del término de abajo, que si nos damos cuenta es una factorización del trinomio cuadrado no perfecto. Entonces abrimos dos paréntesis, dos números que multiplicamos me den 2x cuadrada, pues nada más es 2x y x, ahí está, y luego dos números que me den menos 2, pues nada más puede ser 2 y 1. Ahora hay que arreglar los signos de manera que la suma algebraica me quede menos 3x. Esto sería así, negativo aquí y aquí positivo, ¿por qué? Porque sería menos 2 por 2x me daría menos 4x y 1 por x me daría más x. La suma algebraica menos 4x más x me daría menos 3x. Y date cuenta que los signos encajan perfectamente en la multiplicación menos 2 por más 1 para que te dé este menos 2. Ahora sí, una vez dado esto, podemos gracias a la factorización simplificar, nos simplifica de esta manera, y el nuevo límite a enfrentarte es un un poco más simple o con una función reducida, que va a ser nada más x cuadrada más 2x más 4 y todo esto dividido entre el 2x más 1. Date cuenta que únicamente queda de ahí sustituir los datos. Sustituimos, hacemos operaciones y listo, tendríamos ya nuestro límite. Me quedaría un 2 al cuadrado más un 2 por 2 y luego nos queda aquí un más 4, mientras que en la parte de abajo nos queda 2 por 2 y un más 1. Y esto lo podemos ya hacerlo pues rápidamente de forma mental. 2 al cuadrado me da 4, aquí tengo otro 2 por 2, 4, y más 4 me daría 12. 12 y abajo date cuenta que te queda 2 por 2, 4 y una 5. No se puede simplificar, entonces dejas tu límite así, 12 quinceavos. El resultado de evaluar este límite nos dio de 12 quintos, perdón, 12 quintos, no quinceavos. Hagamos ahora el siguiente ejercicio con un límite también por factorización. Si intentas sustituir x cuando tiende a menos 3 en la función, te das cuenta que llegas a la forma indefinida 0 sobre 0. Vamos a ahorrarnos ese punto y vamos a ir directamente al método, que es factorización. Arriba tengo un trinomio cuadrado perfecto, entonces ¿cómo nos quedaría aquí la factorización de este trinomio cuadrado perfecto? Bueno, nos quedaría paréntesis, es un binomio al cuadrado y sería raíz del primero y raíz del último término. Raíz de x cuadrada es x, signo de en medio es más, raíz cuadrada del tercer término que es 9, sería su raíz un 3, ahí está. Recuerda que esto se comprueba multiplicando estos dos y luego multiplicándolo por 2 y te tiene que dar el término de en medio, el cual aquí encaja muy bien. Ahora, todo esto es sobre y abajo tenemos un binomio cuadrado no perfecto, con lo cual son producto de binomios mixtos, de esta manera. Raíz cuadrada del primero que es x cuadrada, pues es x. Y luego, dos números que multiplicados te den 12 y que sumados a la vez te den el mismo 7, serían 5 y... no, perdón, para 12 te daría 4 y 3, ahí está, 4 y 3. Y ambos deben de ser positivos para que la suma te dé más 4 y más 3, te dé más 7x. Ahí está y nos damos cuenta que el término aquí a simplificar es x más 3 y este x más 3 al cuadrado se baja un grado su exponente y nada más te quedaría x más 3. Con lo cual, de aquí concluimos que en la nueva función donde hay que encontrar el límite es la misma, límite cuando x tiende a menos 3, de lo que quedó en la simplificación que es un x más 3 arriba y abajo nos queda nada más un x más 4. Y bueno, con los teoremas y leyes de límites nos damos cuenta que nos va a quedar menos 3 más 3 al hacer la sustitución y acá me queda menos 3 más 4, así. ¿Cuánto nos queda? Bueno, voy a ponerlo aquí abajo. Menos 3 más 3 me da un 0 arriba y menos 3 más 4 me da un 1 positivo abajo. Entonces me va a quedar así, 0 sobre 1. Recuerda que el 0 sobre 1 es una cantidad que sí puedes hacer. 0 entre 1, 0 entre cualquier cantidad te da 0. Entonces el resultado aquí sería un límite de 0. Esta función, su límite es 0 cuando x tiende a menos 3.